¿Simplemente seguidores ya extrañan Hexatlón en Estados Unidos? ¿Chely Cantúa aclaró a una seguidora que no está en República Dominicana ella? ¿O sea que Frederick es el único que está allá? La pregunta del millón, ¿Producción hará cambios en Hexatlón por casa de los famosos? Y nos referimos a las grabaciones 24 horas. Todo esto y más. Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que ya estamos platicando Casa de los Famosos y obviamente todo lo que sale de Hexatlón, por lo que este canal le pertenece todo a Telemundo. Pero bueno, el motivo de este videito es referente a Hexatlón en Estados Unidos. Primero la actualización, a ver, primero les actualizo. Una seguidora de Hexatlón en Estados Unidos se puso en contacto conmigo y me mencionó Oye Roger, yo hablé con Chely Cantú y ella aclaró que todavía no se encuentra en República Dominicana, por lo que seguramente todavía no comienzan las grabaciones. Obviamente esto haciendo referencia al rumor que había en redes sociales que ya se encontraban en la romana. Y es que este rumor derivó de una publicación de Frederick donde mencionaba en la ubicación tal cual, mencionaba la romana y Frederick menciona, comienzo un día nuevo y no sé qué tanto, ¿no? Haciendo referencia a que comenzaba otra etapa ya de su vida. Todos entendíamos que posiblemente Frederick ya se encontraba haciendo las grabaciones de Hexatlón en Estados Unidos. Yo ya estaba feliz amigos, porque yo me imaginaba un escenario, un escenario todo positivo de que Hexatlón, no sé, imagínense, Hexatlón 6 de Enero, prepárense, guau, estaría increíble la verdad ver Hexatlón desde el inicio de Enero, desde Año Nuevo, Nuevo Reality, Nuevo Hexatlón. Eso hubiera sido increíble. Pero como te digo, esta seguidora se puso en contacto conmigo y me mencionó que Chelly Cantú, tan solo Chelly Cantú, no se encuentra en República Dominicana. Chelly Cantú se encuentra ahí todavía donde vive, perdóname el dato, no sé dónde vive, pero pues ella sigue donde vive, ¿no? Aclarando el tema de las grabaciones. Y obviamente del bajo rating y la baja respuesta que ha tenido el nuevo reality por amor o por dinero. Ese es el primer tema, ¿no? El segundo tema que mencionaron seguidores es la pregunta del millón. Telemundo ha aprendido algo nuevo. Telemundo ha visto que el reality, muy al estilo Casa de los Famosos, ha pegado muchísimo en seguidores de Telemundo. Por lo que la pregunta que yo te hago, no es de que lo hayan hecho ya, la pregunta que yo te hago. ¿Crees que Telemundo haga modificaciones con base o relacionado a Casa de los Famosos? Y de seguro te quedaste así como que, what? ¿A qué te refieres Roger? Pues imagínate un escenario donde Hexatlón en Estados Unidos, podríamos tener 24-7 de Hexatlón. Obviamente quita la polémica, ahí no vamos a ver complots, ahí no vamos a ver como que se van en contra de alguien, no, no, no. Yo espero que mi Hexatlón se mantenga limpio, amigos. Pero, 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 a mí sí me gustaría ver 24-7. Imagínate 24-7 de Mac Roach, imagínate 24-7 de Isaí Vidal, imagínate de Yasmín Ibarra, de Ferra Lozada. Ver cómo son realmente, ver cómo se comportan todo el día, ver cómo es la cabaña, cómo es la fortaleza, cómo es eso de los celulares, todo eso. Eso lo estaríamos viendo directamente en un 24-7. No me refiero a polémica negativa en contra de Hexatlón, eso espero que no suceda. Pero a mí sí me gustaría ver positivismo. Cómo se llevan realmente los azules, los rojos, eso estaría de verdad espectacular. Repito, la modificación no es de que Hexatlón se haga polémico, no, no, no. Hexatlón se ha caracterizado por ser un reality familiar, un reality positivo. Y eso la verdad es lo que nos gusta. Pero a mí sí me gustaría ver un 24-7 de Hexatlón. Que todo el día viéramos cómo se comportan todos. Ver lo que hace Frederick, el conductor, a ver qué estaría haciendo cuando no nos está diciendo sudor, amor y no sé qué tal. Obviamente conduciendo Hexatlón en Estados Unidos. Pero no sé, a mí sí me gustaría ver 24-7 para conocer todo el reality. Para conocer cómo son las cabañas, cómo es la fortaleza. Qué es lo que comen, cómo duermen, tienen calor. Todo eso lo estaríamos viendo y créeme, te lo juro y te lo firmo. Si Hexatlón hace estas modificaciones, si Telemundo está viendo este video. Les prometo que si haces esas modificaciones, el rating de Hexatlón se iría a las nubes. Porque sería un cambio positivo. Porque tendríamos mucho de qué platicar en redes sociales. Y porque nos encariñaríamos muchísimo más con los participantes. Creo que sería un cambio positivo. Pero obviamente tú eres el que sabe. El seguidor es el que sabe más. Nada de Roger, no, no, no. El seguidor es quien colocó Hexatlón donde está. Y por eso te hago la pregunta. Dale like si a ti te gustaría ver un 24-7 sin polémica. Pero ver 24-7 de Hexatlón. Y 24-7 me refiero a que esté la transmisión todo el día. A eso me refiero. Y dale comentario si dices. No Roger, que no modifiquen nada de mi Hexatlón. Que se quede así. Así me encanta y así lo amo. Pero bueno, siendo la información de este video. Dímelo que opinas en la cajita de comentarios. Y estaré leyendo tus opiniones. También dímelo que opinas de Chelly. Que simplemente me rompió el corazón. No han comenzado las grabaciones. Me despido, yo soy Roger. Y deseo que pases un día increíble. Y te mando un abrazo. Disfruta tu día de martes. Hexatlónero. Cuídate mucho. Me despido. Bye bye. Chau.